El 29 de abril se celebra el Día Nacional del Emprendimiento, fecha que coincide con la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, institución pública que desde el año 1939 está al servicio de los emprendedores. En este contexto, la Oficina Municipal de Potenciación y Desarrollo del Emprendimiento Local, como todos los años, organizó una actividad con temas de interés para los microempresarios y emprendedores de la comuna. Esta vez se realizó una feria con alternativas de financiamiento. Bueno, en este lugar, además de las instituciones que nos acompañan, están convocados almaceneros, microempresarias del rubro de la comida, cooperativas de trabajo, proyectos asociativos que en años anteriores se han ganado fondos del FOSIS y del Cercotec, además de personas que tienen ideas de negocio, cuentan con pequeños capitales y que durante mucho tiempo nos han manifestado que necesitaban buscar financiamiento. También los invitamos porque logramos congregar a la mayoría de las instituciones que en Chile llevan a cabo esa tarea. En la jornada realizada en la Casa de la Cultura del municipio, los asistentes pudieron encontrar diferentes instituciones sociales, financieras y bancarias que entregan subsidios, créditos y préstamos para financiar proyectos empresariales. Fondo Esperanza, Banigualdad, Microemprende del Banco BBVA, Banco Crédit Chile, Banco Estado, además de Cercotec y el Centro de Desarrollo de Negocios que entregan financiamiento a través de programas y proyectos concursables, fue la oferta que los emprendedores pintaninos tuvieron a su disposición. Banco Estado tiene un convenio vigente con los emprendedores de la comuna y además de presentar los servicios que contempla esta alianza, realizaron una charla para almaceneros con respecto a la caja vecina y su utilización. María Elena Fernández, asesora de negocios de Banco Estado, también valoró la constante preocupación del municipio por impulsar la actividad productiva de los microempresarios de la comuna. Principalmente contarle quiénes somos, que existe una oportunidad de financiamiento que es Banco Estado Microempresa para todas las personas que se dedican a trabajar de manera independiente, sea formal o informal. Y también darles a conocer que tenemos un trabajo especial con los clientes que vengan de la comuna de La Pintana, porque tenemos un convenio firmado con la municipalidad. Mira, yo creo que todos podemos contribuir a que haya más igualdad en este país, desde nuestro rol, no tenemos que esperar que lo hagan otros. Y ferias como esta, en donde puede venir un emprendedor y ver toda la gama de instituciones que le pueden ofrecer, por ejemplo, un crédito, a mí me parece formidable. Eso es igualdad. Y ustedes lo están haciendo para nosotros, así que nosotros contentos de participar. Una vez más, los convocados agradecieron a la Subdirección de Desarrollo Económico, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, la oportunidad de estar informados y capacitados para afrontar de mejor manera el tener un negocio propio. Súper, súper buena, porque uno aprende, uno tiene que estar siempre capacitándose, porque va pasando el tiempo y si no, uno se queda así como churrascado y así mismo se queda el emprendimiento de uno. Uno tiene que ir emprendiendo, tiene que ir aprendiendo, capacitarse, porque siempre va cambiando la cosa. Me parece bien, porque así uno puede optar a más conocimiento y poder, ¿cómo decirlo? o cotizar, donde a uno le conviene pedir un crédito o cuáles son los organismos que te ayudan para poder hacerlo. Y hay variedad de entidades, pueden ser, para poder emprender y mejorar nuestro negocio. Quienes estén interesados en estos instrumentos financieros con beneficios para emprendedores de La Pintana, pueden acercarse a la Subdirección de Desarrollo Económico en la Dideco. Municipio y Vecinos Unidos hacen crecer cada día más nuestra comuna.